¡Muy buenas a todos chicos! Soy RevengeKiller y hoy os voy a enseñar a conseguir el Rockcraft del evento para evolucionarlo al Icaro Crepuscular, que por cierto está desde hoy 17 de noviembre hasta el día 10 de enero, ¿vale? Pero aún así en este vídeo os voy a hablar de todo, porque esto no es un evento al uso. Simplemente os quiero enseñar cómo se consigue en la partida y luego vamos a hablar de todos los datos que hay, de la posible crianza, de la posibilidad de ser Shiny, de cuándo se evoluciona, de cómo nos tiene que venir y demás, para que no nos den gato por liebre, ¿vale? En este caso. Así que vamos a empezar por el principio y quedarnos hasta el final del vídeo que vamos a ver absolutamente todo sobre este evento. Vamos a Regalo Misterioso, lo dicho, ¿vale? Una vez podáis ir al centro Pokémon y demás, y le damos a Recibir Regalo y dentro de Recibir Regalo, la segunda opción, Recibir por Internet, ¿vale? Le damos a Recibir por Internet, se nos va a conectar a Internet y ya está buscando el regalazo, chicos. ¡30! ¡Vamos! ¡El primer regalo de Usul, chicos! ¡El primer regalo que llegue ya! ¡Venga! ¡Ahí lo tenéis! ¡Un Rock Graph especial! Este Rock Graph evolucionará al Icaro Crepuscular al llegar a nivel 25 superior, cuando sean entre las 5 y las 5.59 en la partida. 5 siempre de la tarde. He visto que muchísima gente se ha liado una barbaridad, acordaos, entre las 17 y las 17.59 en Ultrasol y en Ultraluna. O sea, no es en Ultrasol a esta hora y en Ultraluna a las 5 de la mañana. ¡No, no, 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 no! Siempre entre las 17 y las 17.59. Le damos a la pantallita de abajo para que nos los dé. ¡Y ahora nos va a llegar este pedazo de Rock Graph, chicos! ¡Qué pasada! ¡Mirad! ¡Mirad qué preciosidad de Pokémon! Aquí lo tenemos, Rock Graph, uno de los Pokémon, bueno, más míticos ya de séptima generación junto con Mimikyu, claramente. Y ya sabéis que este Rock Graph es muy, muy especial. Bueno, te lo dice ahí, de hecho. Bien, gracias por jugar a Pokémon. Ve a ver al repartidor en cualquier centro Pokémon para recoger tu regalo. Vale, yo tengo un pequeño problema, que es que en mi partida todavía no he llegado al centro Pokémon. Así que voy a hacer un cortecito, voy a jugarlo hasta ahí y luego seguimos grabando mientras recibimos el pedazo de Rock Graph y decimos todo lo que hay sobre este evento detrás, ¿vale? Ahora volvemos, chicos, en un... Y como os dije, en un chasquido de dedos, estamos ya aquí en el centro Pokémon de Ciudad Awali. O mejor dicho, de las afueras de Ciudad Awali, ¿vale? Vamos a entrar y vamos a ver si está el repartidor de toda la vida. Y sí que está. Yo pensé que lo íbamos a dejar atrás, que iba a aparecer otro tío con una camiseta más bonita, pero no. Lo que vamos a hacer, bueno, lo que voy a hacer va a ser guardar, ¿vale? Que, por cierto, se ha cambiado la manera de guardado. Voy a guardar porque lo que quiero es hacer Soft Reset y conseguir al Rock Graph con la naturaleza que a mí más me guste, ¿vale? Así que guardo. Por cierto, tengo que ir al PC rápidamente porque no entré a ningún centro Pokémon. Vamos a dejar ya a uno de nuestros Pokémon y vamos a conseguir al Rock Graph especial, chicos. Lo dicho, no voy a guardar porque quiero la naturaleza, bueno, positiva para él, que en este caso la quiero alegre. A Lola, tú debes de ser Afrodita. He recibido un regalo misterioso para ti. Aquí lo tienes. ¿Quieres recibirlo? Hombre, si te gusta, no. O sea, realmente te voy a decir que no. Guapo. Vale, he recibido un Rock Graph. Perfecto. Pues nada, vamos a ver cómo aparece. Los datos de Rock Graph se han añadido a la Pokédex. ¡Fantástico! Uno de los Pokémon míticos de esta generación. Me gusta, me gusta mucho. Vamos allá, vamos a ver. Uf, uy, uy la Pokédex. Un 1%, cuidado, eh. Uf, estoy a punto de tenerla entera. A medida que crece se vuelve más salvaje y agresivo. No son pocos los entrenadores que se deshacen de él por no poder controlarlo. Bueno, esta Pokédex está mintiendo un poquito, eh. ¿Quieres ponerle un mote? Pues sí, le voy a poner un mote. No sé muy bien qué mote ponerle, así que le voy a poner Lobisome. Que en gallego es Hombre Lobo y me gusta mucho, ¿vale? Así que voy a llevarse el mote de Lobisome por ahora. Luego ya se lo cambiaré. Por cierto, lo dicho, le podéis cambiar mote. Eso es importante. Ahora os explico todos los datos del Rock Graph, ¿vale? Vamos al PC y aquí lo vamos a poder ver muchísimo mejor. De hecho, vamos a poder ver qué naturaleza... ¡Uy, casi! ¡Casi a la primera! Podría haberme salido de naturaleza alegre, pero tiene la firme, ¿vale? Que a lo mejor, de hecho, la firme quizás hasta le convenga, porque no sé la velocidad de este Rock Graph. Pero bueno, que firme puede que esté muy bien, porque ya sabéis que la firme le sube el ataque físico y le baja el ataque especial. Pues vale, vamos a hablar de los datos que tiene que tener este Rock Graph. Como estás viendo, está a nivel 10. Puede ser macho o hembra. Luego va a venir en Gloria Ball. Va a tener vuestro EO. Por lo tanto, vais a poderle poner el mote que queráis. La naturaleza va a ser aleatoria, va a venir siempre con el objeto de la cinta Focus. Y luego los ataques siempre van a ser placaje, mordisco, paga extra y luego colmillo ignio en Pokémon Ultra Sol. Y colmillo rayo en Pokémon Ultra Luna, ¿vale? Y como habilidad, que es la que le va a dar la evolución al lícano crepuscular, tiene ritmo propio. Bien, esos son los primeros datos que tenéis que saber del Rock Graph. El segundo dato que os quiero dar es el que ya conocíamos antes que os he dicho, ¿vale? Va a evolucionar siempre a las 17 horas, entre las 17 horas y las 17.59 de ambos juegos, de Ultra Sol y Ultra Luna. Pero cuando tenga nivel 25 o superior. O sea, cuando subáis a nivel 25, 26, etc. Entre las 17 y las 17.59. Y como sabéis, también tiene un movimiento Z exclusivo los Lican Rock. En este caso da igual que sea el crepuscular, que el diurno, que el nocturno. Vale, el Likastal Z os lo va a dar Tilo. Os lo da en la tercera isla, con lo cual aún queda bastante. Os lo dan Hula Hula. Y además, solo lo va a utilizar cuando sepa el movimiento Roca Afilada. Un movimiento que lo aprenda a nivel 48 o que puede ser la MT-71. Pero esa os la van a dar muy tarde. Os la dan en la cuarta isla, os la dan en Pony, en un centro Pokémon me parece. Así que no os va a merecer la pena para nada. Y luego, ¿qué más? Lo que os interesa, ¿vale? Lo que os interesa. Este Rock Graph no puede ser Shiny. Puedes hacer Soft Reset para la naturaleza. Pero no vais a poder hacer Soft Reset para que sea Shiny. Ahora bien, viene lo interesante. Puede criar. Y esas crías sí que pueden ser Shinies. Por lo tanto, da igual que no podáis tener el juego pronto. Porque ya sabéis que este evento es desde hoy, 17 de noviembre. Hasta el día 10 de enero del 2018. Pero si no podéis conseguir el evento, no va a pasar nada. Pueden criar. Van a salir crías con la habilidad Ritmo Propio. Que es lo que le va a dar la habilidad, por decirlo de alguna manera. De que evolucione al Lícano Crepuscular. Por lo tanto, va a haber un montonazo de Lícanos Crepusculares por todos lados. O sea, no os preocupéis por no tener el juego pronto, ¿vale? Lo único que no podéis conseguir el evento así tal cual. Pero ya está. Así que lo dicho. Si queréis hacer Shiny Hunting, lo que tenéis que hacerlo es por el método Masuda. Por el método de la crianza. Pero podéis hacer los Shinies, ¿vale? Yo creo que esto es bastante importante. Son datos bastante interesantes. Ahora mismo no puedo mirarle los IVs. No sé si viene con 3 IVs al máximo mínimo. Es posible que sí. Como cualquier evento, no lo sé. Lo que sí va a venir es con la cinta clásica, ¿vale? Eso sí. Las crías no van a venir con cinta clásica. Ni con Gloria Ball. Las crías van a venir con Pokeball. Bueno, como estáis viendo, tiene la cinta clásica. Y ya está. Y me ha salido firme. Es que al final me voy a plantear si hacer el Soft Reset o no, ¿eh? También os lo digo. Pero bueno. Así sería como conseguir el Lick and Rock de evento, ¿vale? Y que no os preocupéis. Eso es mi mayor preocupación. Es justamente que no os preocupéis vosotros. Si no vais a poder tener el juego pronto. Porque va a haber Lick and Rock de evento. Para todos. A man salva. Y nada. Espero que compartáis el vídeo. Espero que realmente os haya gustado. Espero que estéis disfrutando también del juego, ¿vale? Ya sabéis que yo no voy a hacer serie. Pero voy a subir todos los tutoriales de cómo conseguir absolutamente todo. Así que os recomiendo que os suscribáis. Os recomiendo también que me sigáis en Twitter. Afrodita-pkm para que estéis informados, bueno. De todo lo que subo, de lo que no subo. Que YouTube ya sabéis que no va a avisar jamás en la vida. Y yo, la verdad es que no tengo mucho más que deciros. Espero que os haya molado. Espero también que paséis un grandísimo día. Y nos vemos en próximos vídeos, chicos. ¡Hasta otra! ¡Gracias!